Entonces miren, vamos a hablar, enseguidamente dijera que ella, mi prima hermana, de Gomita. Ay, Gomita está de tramposa y se le está volteando las cosas, a mí me caía bien Gomita. Y ya está sacando la garra, ya está diciendo cosas que no. Y por lo mientras, ahorita el chismecito es de que está haciendo trampas. Le dijo a Ricardo, precisamente así, hablando en secretito, hablando en secretito, que no las escuchen, porque es tramposa, ve a gente a quien van a apoyar, porque están haciendo trampas. Entonces pues que todo el mundo también haga lo mismo, ¿no? Ahí sí es desventaja para los demás lo que está haciendo Gomita. Le dijo a Ricardo que ella dejó códigos con la gente que le va a pasar la ropa, la ropa para las galas, para todo, ¿no? Y le dijo que le iba a meter la ropa de colores, porque ella, ay, espérenme, llegó la invitada, es mujer. Llegó la invitada, es mujer. Ya, conéctense, por favor. Ya, ya, no me interrumpió el chisme, no me importa, pero les quiero decir que es una mujer muy linda, porque piensa, piensa en los emprendedores, está en un programa muy conocidísimo, que de verdad cae muy bien ese programa. Yo soy fanático de Shark Tank, es una mujer, es consultora, es experta en marketing, y, pues, bueno, es inversionista y es una tiburona de Shark Tank, la hija de Shanick Berman, la señora Carla Berman, bienvenida, bienvenida, señora hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gamaliel? Perdóname por el retraso, tuve aquí un inconveniente en la casa, han sido días un poco complicados, porque encima de que no tengo a mi mamá que me ayuda tanto con mis hijas, pues, aparte tengo que monitorear todo lo de mami, pero ya aquí estoy. No, qué bueno, no, tú, muchísimas gracias por darse el tiempo. No me gusta nadie para atrás. No, no te preocupes, que se pasen, aquí es de casa. Fíjate que muchas gracias que te diste el tiempo, de verdad. Yo te voy a ser sincero, porque lo expresé antes, yo aquí, antes de que tu mami fuese, este, ya legalmente puesta por la casa de los famosos, yo dije, se rumora que es Shanique Berman, y se van a sorprender de Shanique Berman, cae muy bien, yo soy Tim Shanique Berman, y también aquí la pelucie, una vez me enojé y regañé a Shanique Berman, porque, ay, ¿cómo es eso que se anda arrodillando por Pepi Yorigel? Me dio mucho coraje, me dio mucho coraje, no está bien, y dije, fíjate que dije en esa ocasión, dije, que Shanique Berman se eche un clavado al pasado, a su gente que viene del holocausto, y que es de gente valiente, que no se la arrodilla, Pepillo, por favor. Bueno, pero bueno, en esta ocasión, la casa de Shanique Berman, porque así ya lo han dicho muchos, ¿cómo la ves? ¿Cómo está haciendo el trabajo tu mami? La veo increíble, la verdad es que, pues, ¿qué te digo yo? La veo como yo la conozco de toda la vida, y me da tanto gusto que ahora tanta más gente la conozcan, ¿no? La veo adorable, la veo imprudente, la veo chismosa, la veo con un corazón increíble, la veo con una sabiduría inmensa, la veo toda corazón. O sea, si ves, mi mamá es un manojo de emociones, de verdad. Así es, y fíjate que mucha traición en la casa de los famosos, mucha traición. Hoy les comentaba aquí al chat que se están dando cuenta de las cosas. Arad de la Torre salió a decir que se sienten desventaja porque tu mamá está jugando, normal, está habitando la casa, pero que además está haciendo el trabajo de Shanique Berman en espectáculos, sacando notas, y que se sienten desventaja porque él sabe que está sacando la nota, pero pues el que se está menospreciando es él, ¿no? Al final de cuentas. Todos sabían... No, pero yo creo que es un tema de que todos en ciertos momentos se sienten inseguros. Arad es... Yo lo conozco muy bien. De hecho, de la casa es al único que conozco. Estoy pensando a quién más conozco. Sí, creo que es al único que conozco. Y Arad es adorable, es un amigo súper leal, es un imitador increíble, pero yo creo que como que todos han estado medio destanteados en algún momento y nada más tienen que encontrar su nichito y lo van a hacer muy bien. Y luego, a ver, la traición me parece a mí que es medio inevitable, ¿no? O sea, es un juego. Solo puede ganar uno. Entonces, si al final están Karim y mi mamá, pues igual una solamente va a ganar. Pero yo creo que Arad lo va a hacer muy bien. Mira, Sabine, que es alguien que la veíamos totalmente gris, espantosa, y ya encontró lo que tiene que hacer. Y bueno, yo lloraba de la risa ayer cuando montan sus telenovelas, ¿no? Y lloraba de la risa de lo buena actriz que es y luego lloraba de la risa de que mi mamá se metía ahí y que había un meme ahí de que... No, creo que lo dijeron, ¿no? De que esta se escapó del psiquiátrico. Era muy chistoso. Entonces, yo creo que lo que pasa es que está muy difícil estar ahí. Hoy mi mamá lloró en la mañana, ¿no? Y, híjole, está muy difícil. Entonces, creo que tienen muchos altibajos como los que tenemos todos en el día a día, nada más que ahí lo ven amplificado y lo vemos en cámara. Sí, y mira, se están desprendiendo aparte de su vida cotidiana, los están encerrando. No es su mundo, se van a acostumbrar a seres humanos que no conocen. Y sí, es evidente, la traición es lo que les comentaba a ellos. Pero no creo que lo haga tu mamá porque, mira, hay dos equipos y no estoy hablando de los cuartos. Hay el equipo de las personas que se dedican a traicionar y hacer cosas sucias y son por los que la gente no van a votar. Y está el equipo de la gente que se va a divertir, que lo está disfrutando, que va a echar la chorcha, a rascarse la coliflor, a tomarse sus ñingres y que esa gente es la que va a rescatar los que estamos atrás, ¿no? Porque dices, se está divirtiendo, me gusta, me río con él. Y yo creo que tu mamá es de ese equipo. No se está metiendo en argüendes ni en nada, ¿no? O sea, sí se mete en argüendes, pero no a propósito, ¿no? Mete mucho la pata a mi mami, pero sin querer en general, pero no es como que anda ahí como por atrás, así. Exacto. Eso sí, no, no se le da, no se le da para nada. Oye, y ahorita que en el programa vamos a sacar también una nota que Anel Noreña le contestó a Shanique ahí en sus estados. Lo vi. Y lo viste, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, beba? Mira, pues ahora sí que ya se murió el único que lo dijo, ¿no? Este, yo no dudo que, o sea, yo para nada dudo. Mi mamá nunca ha inventado. A veces exagera ligeramente, a veces cuenta las cosas quizás fuera de contexto, pero jamás ha inventado durante años. Este, a mí, o sea, yo estaba con ella el día que Leti Calderón le dio una súper cachetada y ella lo contaba muchas veces y todo el mundo le decía, ¿cómo crees? Leti es una dama, no sé qué. Y el otro día Leti salió a decir que no era, que no fue cachetada porque fíjate que mi mamá pensó que fue un cepillazo porque sí se le marcó durísimo. Yo estaba con ella y fue todo muy rápido. Yo tenía como 10 años. Y entonces mi mamá pensó que fue un cepillazo porque dijo, no, o sea, una cachetada no te deja así marcada. Y Leti el otro día salió a contar 30 años después que le había dado una cachetada, pero que ya, pues, como había crecido entre hombres, sabía muy bien que antes de dar una cachetada había que cerrar el puño. Entonces, pues, le dio un puñetazo. Bueno, Jorjito, estoy aquí al aire, papeles. Ahí salió tu papeles. Pasé a todo mundo. Entonces, a lo que voy es que, a ver, yo entiendo, pues, que debe ser horrible que diga, que para Anel escuchar esto, pero a ver, que no nos cuenten ahorita que lo de ellos fue un matrimonio con miel sobre acuelas, si no nos hubieran divorciado, ¿no? No, de hecho, es lo que yo dije. Yo creo que mi mamá, este, stands by what she said, ¿sabes? O sea, como que va, está firme con lo que ella dijo. Hay muchas cosas que han hecho mucha gente enojar. Gala el otro día dijo, es que Shanika a mí me preguntó muy feo que si mis papás ya me habían abierto una cuenta de banco y que no dejara que me explotaran. Y qué horror que me lo dijo. ¿Qué acaba de decir Gala hace 10 días antes de entrar a la casa de los famosos? ¿Por qué se peleó con su mamá? Porque dijo que lleva manteniéndola toda la vida. Entonces, pues, la verdad no, ¿cómo es? No mata, pero incomoda. Y incomoda horrible. Y, pues, este, pues, para ser periodista y buen periodista tienes que hacer paz con que no le vas a caer bien a mucha gente. Yo por eso no fui periodista. Yo trabajé medio año en el periódico Reforma y cuando me di cuenta que yo trabajaba de reportero en Wikilucan, en política local. Y cuando me di cuenta que los regidores y los secretarios de finanzas y el presidente municipal, todos siempre me hablaban a reclamar, este, dije, no es para mí, yo no tengo el cuero tan grueso. Para ser una buena periodista, pues, mi mamá sí lo tiene. Oye, este, ay, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Se me fue, se me fue, se me fue. Una mentira, una mentira. No, no, no. Ah, esto. Y que realmente muchas personas también salen a decir cosas y le dicen a los periodistas y luego se retractan. Y además, eso fue en una revista. Eso fue en una revista. Y Shanik lo dijo. Pues, a mí me lo dijo, este, Anel Noreña. A mí me lo dijo Anel Noreña. Y, pues, como dices tú, en su momento se divorciaron. Y ahora se quedó ella con todos los, con, pues, con los derechos de todo, ¿no? Y está publicado hace 20 años y hace 20 años son amigas, la verdad. Pero, pues, sí, entiendo que como amigas no está padre que 20 años después digan, ay, sí, a mí tú me contaste que tu esposo lo tenía chiquito. Pues, sí, pues, pero si eres periodista, este, yo siempre digo que a mi mamá no hay que contarle ningún secreto porque a un periodista no se le cuentan los secretos. Entonces, oye, bueno, eso sí, a los periodistas hay que contarles nomás lo que, lo que quieres que sepan. Lo que quieres que sepan, pero cosas así. Así es. No, porque, pues, uno, uno tiene que dar la nota. Pero, bueno, ¿quién, como ves las cosas ahí, quién realmente crees que debería de estar fuera de la casa de los famosos, corazón? ¿Te digo qué? Yo digo que ninguno. O sea, te juro que ayer yo lloré cuando se fue Paola. Y la gente me decía, sí, es que se debió haber ido Agustín. Pero a mí Agustín me da muchísima risa porque lo veo como se ve al espejo y siento que es como Gastón, el de la Bella y la Bestia. Y este, y entonces lloro de la risa. Pero, bueno, es un juego, se tienen que ir yendo. Pero la que yo no quiero que se vaya es mi mamá. ¿Qué quieres que sea? No, que se quede hasta el final, que sea de las últimas y es la ganadora para mí que mejor. Pero yo sí digo, la que se tiene que ir es Gala Montes, de verdad. Qué mujer tan tóxica. Ella sí es una mujer tóxica y tiene problemas porque, para decirle a tu mamá, me recuerdas a mi mamá. Ahí te vas a divertir. No vas a, o sea... Mira, fíjate que Gala a mí me da mucha ternura. Es una niña muy jovencita. Es una niña que, por lo que nos ha contado, pues no le ha pasado nada fácil. Una niña nunca debería de estar en el papel de ser el sostén de su casa, ¿no? Este, porque se invierte en los roles y no, 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 no debería ser. Este, pues ha tenido muchos conflictos, pobrecita. Pero yo creo que tiene un buen corazón y te juro que yo creo que es la que mejor le haría acercarse a mi mamá. Porque mi mamá te terapea, así como terapia de shock. Te dice, no, Gala, a ver, ya, 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 ¿cómo vas a sanar esas heridas? Pero bueno, no sé si se diera, sería de verdad maravilloso. Ay, no, no, Carla. Ahí sí me estoy hablando contigo. ¿Cómo que tiene buen corazón? Yo creo que, ¿no viste lo que le hizo a esta chica que la sacó de su casa? A Bridget. A ver, eso está bien. A Bárbara. Es que, es que creo que es una niña muy lastimada. Y cuando estás lastimada, lastimas. Pero como que le tengo mucha compasión y no en el sentido de, ay, lástima, pobrecita, para nada. Mucha compasión en el sentido de, de si me pongo en su lugar, pues yo creo que yo tampoco sería una monedita de oro salvo de acuerdo. Este es Gabrielita, ¿verdad? ¿Tú a quién le vas? Diles a quién le vas. ¿De qué team eres? ¿De qué team eres? ¿Tim? Team Shannick. Team Shannick. Team Shannick. Oye, tú habla, tú habla. Oye, si es verdad la relación que lleva Corjito con Shannick, así como lo narra ella. Pues mira, yo te puedo contar lo que yo sé como hija. Ahora sí que lo que pasa en su cama no lo sé ni lo quiero saber, pero son un matrimonio divino, con muchos altos y bajos como todos, pero se quieren mucho, se pelean mucho también, como ella ya dijo. Pero creo que los dos se tratan de acordar todo el tiempo de qué es lo que los hace estar juntos. Y bueno, mira, aquí está mi papá porque está como perro sin dueño sin mi mamá, ¿no? Ya son las nueve y media de la noche y aquí sigue. Sí es muy celosa, Shannick. Es una loca desquiciada, eso sí es cierto, pero loca, enferma mental. Sí, es muy celosa, o sea, sí, pero mi papá es cero celoso, cero, cero. Muy, muy contraria. O sea, mi papá la ve aquí, hoy que preguntó, algo dijo mi mamá así de que qué estará haciendo Corjito porque a él le gustan cosas que las hijas no deben de oír. Mi papá nada más se reía, o sea, porque está tan feliz de verla ella feliz y verla triunfar y eso es lo que es, yo creo, el éxito de su matrimonio, ¿sabes? Que él siempre está feliz de verla triunfar, que él se ríe de todas las estupideces que hace mi mamá y se las toma con mucha ligereza y que mi mamá ha estado con él en las buenas y en las malas y que han creado una familia, pues muy bonita, con también episodios de mucho dolor como todas las familias. Pero se han, los han podido salir adelante de las crisis tanto económicas como, 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 como se dice, como emocionales, de las tragedias, lo de mi hermano, ¿no? Este, o sea, ninguna familia es perfecta. Esta no es perfecta, pero yo creo que la fortaleza de las familias está en sobreponerse a las crisis y eso hasta ahora mis padres lo han hecho muy bonita. Pues yo conocí a Shanique ya desde hace muchos años, pero cuando me rompió el corazón fue en, hace dos, tres años, en una entrevista con todo lo de tu hermano y dije, conocí otro lado de Shanique Berman que, que me ablandó la carne para ella, ¿no? Dije, no, o sea, esta es una mujer guerrera, es un ejemplo, ¿no? Es una mujer fuerte. Entonces, yo vi con otros ojos a Shanique desde hace muchos años, desde hace un par de años, perdón, y, y de verdad, a tu mamá le va a ir muy bien, le va a ir muy bien la gente. Ay, qué Dios te oiga, Gamaliel. Lo juro que te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco, perdón que llegué tarde, tuve que ir a dejar a una niña, este, recoger a la otra, este, pero te agradezco enormemente, me pinté los labios porque dije, mi mamá me va a matar si por lo menos no me pinto los labios, pero a ver, estoy toda despeinada de, 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 después de un día de trabajo. Y bueno, voten por, bueno, ahorita no, no voten por Shanique porque esperemos que esta semana la dejen descansar porque sí creo que el que te nominen y luego te saquen y luego te metan y todo debe de ser un altibajo de emociones, o sea, hoy que mi mamá estaba llorando y mi papá me decía, ¿pero por qué llora? Y le dije, es que yo creo que empacar y luego desempacar y, o sea, y que, que no te quieren y que ahora sí te quieren, pero no, no sabes quién te quieren, es como volver a la secundaria, pero que lo vea todo México. Entonces, el, 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 la montaña rusa de emociones no debe estar fácil, entonces esperemos que esta semana no la vayan a nominar, por favorcito, no la nominen y si la nominen voten todos para que se quede. No, 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 primeramente el creador ojalá que no, oye, antes de que te vayan, no quiere Jorjito darnos unas palabras, a ver si. Jorge, Jorge, que vengan nada más a saludar, que vengas a saludar un segundo. No, que dice que no, que ella se puso, que ella se puso la pijama. Bueno, aunque sea así, papá, aunque sea así, a ver, te lo, te voy a llevar yo a la computadora. Que voten por, que, que apoyen a Chaní, que compartan tus redes. Estoy de acuerdo, que compartas tus redes. A ver, Jorge, a ver, deten aquí, está aquí, a ver. Señor Jorge, más, el, el esposo más famoso de la Casa de los Famosos, eh, súper famosísimo, de verdad, ya es famosa la relación que usted tiene con Chaní y lo queremos, lo queremos muchísimo, invita a la gente para que apoyen a Chaní Berman. Ah, claro, apoyar todos a Chaní. Hasta el final, hasta el final, queremos esos melones para Chaní. Que aquí lo cuido yo. Y vamos a estar pendientes de todos ustedes. Muchas gracias, don Jorge. Al contrario, muchas gracias, ya viste que aquí somos una familia muy real, ya se atravesó la hija, ya estuvo aquí el papá. Millones de gracias, Gamaliel, para toda tu audiencia, les agradezco mucho, 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 mucho. No, gracias a ti por el espacio y te seguimos en tus redes sociales. Y qué buen trabajo haces en Chactan, México. Que pienses, que pienses por los emprendedores mexicanos. Se te agradece muchísimo, corazón, ¿eh? Muchísimas gracias. Te mando un beso. Besos y abrazos. Que ganes, Chaní. Bye. Eh. Gracias, corazón. Pues, ay, ay, que me fue porque quería quitar su vientre. Pues, ahí estuvo Carlita Berman con nosotros. Se dio el espacio y estuvo Jorge también. Yo se los dije. Yo sentí a Chaní desde hace mucho. Y esto para mí también fue una sorpresa. No está preparado. De último momento, mi Andra me dijo, va tal persona. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, un sapito, perdonen. También les voy a decir algo. Soy fanático de Chactan, México. Soy fanático, fanático, fanático. Me encantaba a mí el señor que ya pasó a otro plano, Carlos Bremer. De verdad, me encantaba Carlitos. Era un personajazo. Yo, 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 yo.